A todos los que estáis en el directo ya o enganchando al directo de TikTok Hoy vamos a contar algo que puede que de miedo, ya lo dije ayer en un vídeo Que no tiene nada que ver con esto, aunque sí, porque esto ahora os contaré lo que es, ¿vale? Tiene que ver con esto, bueno, esto es una pluma, ¿no? Una pluma, yo escribo con pluma Bueno, esa pluma es muy nueva, ¿eh? Sí, está muy nueva, ¿eh? Esa de allí no es No, 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 yo me refiero a lo de escribís con pluma Mientras Rosa está por ahí ocupada Hoy tenemos a Rosa al otro lado, pero no se nos ve por qué La cámara de la madre que viene por aquí, viene por aquí Buenos días Buenos días a todos los que estáis por ahí Bueno, y las ganas que te voy a ponerme las gafas Ahí va con las gafas de moto, motera, ¿vale? Hoy ya sabéis lo que os voy a contar un poco Donde nos quedamos el otro día con ese... Con ese... Esa cosa ahí escrita de una persona mayor Y ahora os lo contaré Que no quiero empezar el programa así... Sí... Contando cosas que no deba Ponerme las gafas de motera, mira ¡Uh! Lo veo, ¿eh? Lo veo para mi viaje en Asia así Uy, las orejas que se me quedan por fuera Mira, qué fea, cortador Estamos aquí arreglando cosas de las cámaras Para que se vean la televisión también Que tenemos un poco de lío entre el teléfono Estoy en ello Vale, genial Tenemos un poco de lío Fuera, fuera, fuera Si era para que se viese un poco La ruta No casi se ve el mapa Espera, ya se la ve mejor, ¿vale? Sí, ya está Y a los orejas, estamos aquí juntitos los dos siempre Bueno, espero que os hayáis puesto como... Bueno, pues esas gafas moteras, ese casco motero Eso sí, voy para allá Porque nos vamos a dar una vueltecita por el mundo en general Nos vamos en moto con Motos Marine Viajando por el mundo con Otolito Aventura Que nos va a contar un montón de cosas al respecto Bueno, ahí estáis viendo en televisión Está Miriam Quesada Buenos días, Miriam Muy buenos días Aquí dándole la tecla Ahí, ahí está ella Cogiendo todo para redes sociales Que puedan ver todos nuestros oyentes Pues lo que pasa aquí en el estudio En cualquier momento del día Bueno, ya tenía yo ganas de volver a verte Otolito Aventura Que llevo todas las vacaciones aprendiéndome tu... Y eso que te lo dejéis bien claro escrito Otolito Aventura Para que fuese fácil Menos mal que me lo traes ahí bien escrito Buenos días, Otolito O... Salvador Es que ya tú no me haces Salva, pero igual, no tengo ningún problema Salva, buenos días Buenos días Hoy hasta dónde nos vamos a ir hoy Hoy es que como no estuviste la semana pasada Que estaba muy a gustito de vacaciones Ni la pasada, ni la anterior Ni la anterior Retomamos un viaje que empezamos el otro día Igual, como siempre En Motos Marín Con una Ovestron 1050 Que es, vamos Una moto adecuada Para lo que estábamos haciendo Y os resumo un poco Lo que hicimos el otro día Que fue salir de Motos Marín Que siempre digo que es verdad Que es algo del concesionario Salimos de allí Llegamos a Almería Almería El mar de Alborar Los prejuicios Por la borda Llegamos a Nador Y Nador Nos fuimos En vez de tirar Hacia donde todo el mundo tira Nos fuimos Lo voy a resumir rápidamente Por Hasid Berkane Con el chico este De los huevos Que tengo el vídeo por ahí Que me entregó los huevos Que me quería dar Porque era Sí, suena raro Pero infinitito Me bloqueaba Lo de los huevos Porque pensaba Que era un insulto No es que eran huevos de gallina Sí, vale Pues ese chico Pasamos por Hasid Berkane Que también conté Que había restos De cerámica De San Vicente De Raspey Porque la construcción española La cerámica De Las Tejas Eran de allí De allí Nos dirigimos a Taurí Un pueblo precioso Pasamos por Dead Dog Donde conté un poco Lo de este hombre Que compramos gasolina De contrabando Que no es de contrabando Que es solo Que la llaman así Que nos le invitamos A Cigarro En las grandes restas Que hay para llegar Tendrará Que había una estación de tren Allí Que la gente suele dormir La estación de tren Porque se suele quedar allí Con tiendas de campaña Yo siempre como allí De allí pasamos por Guarfa Y llegamos a Fiyuic Que es el rincón ese tan mágico Que hay en Marruecos Y que la gente Pues a veces no va Y que se come una cosa muy buena Que es el trip Que me encanta Que está justo pegado A la frontera de Argelia Vale Estoy contando lo que hicimos Pues rapidito Para ir donde nos quedamos Vale De allí Os conté un montón de cosas De Fiyuic Interesantísimas Tenemos que salir hacia atrás Porque ya es la frontera Argelina No se puede seguir hacia adelante Volvemos a Guarfa Pasamos por Boundit Vale Llegamos Pasamos por el Fuy Llegamos a Rizani En Rizani os conté Las miles de cosas Que tiene Rizani Entre ellas los dátiles Que hoy estamos oyendo Hablar por ahí Una cuña de los dátiles Pues allí los dátiles Son espectaculares En Marruecos Pero espectaculares Buenísimos Vale Y de Rizani os conté Que ahí es donde nos quedamos Que encontré un señor Mayor en un cubículo De una habitación muy pequeñita Escribiendo Había gente que se acercaba al oído Le contaban el oído Hoy venimos protegidos Ahora sigo Voy contando Me mezclo Pero es para que lo entendáis Esto es una protección Un casco Ouija Protección total Está hablando Para los que no veis Que solo escucháis Está hablando de un casco Bueno Un casco Un casco Maravilloso Que estoy viendo Un casco pintado a mano Con una Ouija Con el demonio Que es un casco de protección No solo para la cabeza Para los golpes Sino también Para el que cree En esas cosas espirituales Pues también Te protege Porque hoy vamos a hablar De algo de eso Bueno pues este señor Que me he quedado en Rizani Contando que estaba escribiendo Con un trozo de madera Y con jena En papelitos pequeños Se le acercaba a la gente Al oído Le decía algo al oído Y yo mirando Bueno Y yo pensaba Que es que la gente Que era un escriba Que los demás No sabían escribir Pero es que uno De los que estaba contándole Al oído Estaba con el WhatsApp Es decir Que sabía escribir Yo decía Pero bueno ¿Y qué pasa aquí? Y ahí se me quedó la duda Se me quedó la duda Y ahí se quedó la duda ¿No? Pero Y os voy a contar Dónde termina esto Bueno Ahí nos quedamos Pues salimos de Rizani ¿Vale? Y nos dirigimos Hacia 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 Alnif Alnif Con unas restas Impresionantes También Que hay allí Y con algo Que a mí me resulta Que es África Ahí es donde Se empiezan a ver Las primeras acacias Eso que vemos En los documentales De animales ¿No? La acacia tan famosa Y eso es lo que a mí Una de las cosas Que me dice que es África ¿Eh? El que haya acacias Pues esas restas Con esas montañas preciosas Que también se puede escuchar En música country En Marruecos Música country Yo no digo Pero ya Me gusta la música country Sí Pues porque es que Parecen los paisajes Del oeste americano ¿No? Aunque yo últimamente Siempre me estoy poniendo Ya música del atlas Música del riff Música tradicional marroquí Porque creo que me ha empezado A gustar más Pero en ese viaje Me puse música country Que no sé si en Marruecos Se puede o no Hay música en el casco En España no Yo en España No lo hago Es allí Ah, vale Ya lo he entendido ¿Qué? No te pillaba Sí Que acabo de volver Todavía me está poniendo Bueno, pues yo eso Lo he dicho Es que lo conté también El otro día Bueno, pues de allí Hay unas restas preciosas Hay unos pueblos preciosos Me metí a un pueblecito Es que el nombre Es impronunciable Y había un morabito Con las tejas verdes preciosas Y entonces Mientras hice un vídeo allí Del tisto Esto tal De lo que yo os cuento Mira el morabito Con las tejas verdes El verde Del color del Islán Él nos quiere decir Que es muy antiguo Eso decía en el vídeo Pues había una mujer mayor Abriendo el morabito Mayor, mayor Para entrar, ¿no? Pues puse el vídeo En el tisto Y un chaval me escribió Es mi abuela ¿Qué me dices? Sí, me contó cosas De su abuela Que su abuela Que es la que cuida El morabito Es que es verdad Que suelen ser mujeres mayores La que cuida Los santones Los morabitos De donde están enterrados Los santos Los santones Enterrados ahí, ¿vale? Pues era su abuela Qué casualidad, ¿vale? Eso es la ruta hacia Aldi ¿Qué hace el tisto? Al final lo ve mucha gente De ahí nos vamos Llegamos a Aldi Hay muchas cosas Para ver en el trocito este Pero lo he resumido En Aldi Me encanta ir a comer A lo de mi amigo Moja Y digo mi amigo Porque siempre voy Bueno, este hombre Moja Hace unos pinchitos Espectaculares Pero cuando es el día del mercado Tiene también Tajin Tiene Un montón de comida Diferente Tiene cabezas de cordero Con albapor Cuando es Ramadán Como nos hacen comida Vende dulces del Ramadán Buenísimos Porque lo hacen en su casa ¿Vale? Y los vende a la gente Y están muy buenos Lo de Moja y Aldi Tengo un montón de vídeos Por ahí Para que la gente vea Lo que como allí Como 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 se porta Moja Moja conmigo ¿Vale? De allí seguimos Igual hay una recta Igual espectacular Hay unos paisajes Que parece el oeste americano Nos dirigimos a Tazarines ¿Vale? En Tazarines Es un poco un cruce de caminos Que puedes tirar hacia Zagora O hacia Neskov O Agdis ¿Vale? Aunque luego también puedes llegar Por abajo Pero bueno En Tazarines también Me metían unos moravitos Precios Había uno Que se ve que había Están fiestas Recién pintado Lleno de banderas Y cerrado Y la puerta muy agachada Pero muy muy agachada Si he encontrado siempre Lo de las puertas agachadas De los moravitos Tienes que agacharte Para entrar Aunque esté la puerta No, si este estaba cerrado Pero normalmente Están abiertos Porque En fin Esto es que un poco No suelen ser No suelen ser Mucho con cultura árabe O sí Es que no sé cómo explicarlo Porque suelen ser Lo que hay enterrado Suelen ser judíos ¿Vale? Que la gente va a pedirle Milagros, favores Y hay gente muy en contra de eso Las religiones ya sabéis Que tienen unas tensiones Un poco extrañas Que yo no las comprenderé Pues este tenía la puerta Súper agachada Yo he contado lo de agacharse En el que pasas por debajo En señal de reverencia O sumisión Hacia el que hay dentro Una reverencia Es decir, tú te agachas No sé a qué rey Le invitó a otro rey Y le puso una puerta Muy agachada Para que tuviera que agacharse Ante el otro rey Y ¿sabes lo que hizo el rey? Es que no me acuerdo ahora mismo Que el rey Pues entró de culo Para fastidiar al rey Que había dentro Para que no me agacho ¿No? Como diciendo Te voy a hacer la referencia Claro Es que no me acuerdo ahora mismo Que el rey Un rey francés Con un rey español Sería yo No me acuerdo ahora mismo Muy bien cuál es Porque con el tema de los reyes Me pierdo Pero aquí no Aquí te agachas Un poco en señal de reverencia Hacia Porque dices tú Es que antiguamente Eras más bajo No, no, no Es que Es muy bajo Que se hace así A propósito Yo pensaba que las puertas Las habían hecho así Para mí Es que allí la gente Es como yo Claro La gente es como yo No, pero es que hasta tú Tendrías que agacharte Porque eso es muy bajo Pues que sepas Que a mí me gusta mucho En la India Sobre todo en la India Hay puertas muy bonitas Y todas son muy bajitas Igual tenía que ver Con los marajás Con eso y esas cosas Pero yo me hago fotos En las puertas No sé por qué Porque cuando veo Una puerta baja Digo siempre Mira para mí O sea que tú eres feliz En el imaginario ¿No? Que tenía la puerta grande Me encanta Me encanta Es desaparecido Creo que es de una tienda Nada más Se acuerdan de mí Lo hacen por misa Qué detalle han tenido Pues más rato En los moravitos Hacen los mismos Y en la India Me metí a los moravitos Que también hay Hombre, claro Es verdad Pero son de musulmanes No son judíos Los que hay encerrados Igual que en Europa Conté el otro día Los de mi pueblo Que lo que hay encerrados Son árabes No judíos Pero en Marrocos Son casi todos judíos En la India A pesar de lo que pueda Fíjate Yo creo que todos Tenemos un poco El concepto del budismo ¿No? Porque Buda nació En la India Y demás Pero la gran mayoría Son musulmanes Es decir, es la religión mayoritaria Aunque conviven Indudismo, budismo y musulmanes Pero bueno Ahí están las tensiones Con Pakistán Que por lo que cuando se dividió Conviven un montón Hay muchísimas más religiones Creo que es el país Donde más religiones hay Una de las iglesias Más grandes del mundo Está en la India Aunque nos parezca que no Es así Nos metemos Nos vamos ¿Has visto que vamos De una cosa a otra? Aquí en las conversaciones Aquí seguís vosotros No tenemos La hemos apartado Estamos haciendo un poco de Yo ya no sé Si estamos en Alniv Nos hemos quedado en Alniv Pero hemos seguido de Alniv Vamos a seguir Vamos a seguir por la ruta Que me pierdo Vamos a seguir por la ruta En esas restas tan preciosas Para disfrutar con la moto Que podéis disfrutar muchísimo Aunque sean rectas Porque luego hay unas curvas Hay unos paisajes Espectaculares Lo que he dicho de Alniv De Alniv Llegamos a Tazarine Que es lo que estaba contando Con el Moravito Y de allí Te puedes dirigir a dos sitios Pero yo me fui a Nepcop Se llama así Nepcop ¿Vale? Después Me escoge un pueblecito muy pequeño Con una Está en una especie de montañita Y al lado cae a un valle Yo me quedé a dormir allí Siempre me quedé a dormir allí Entonces Como es tan pequeño Todos los amaneceres Se oye muchísimo Y merece la pena La llamada a la abogación Eso que a la gente Le tiene tanto A veces un poco de manía ¿No? Pues a mí me encanta Que esté Bueno a veces En mitad de la noche Me molesta un poco Pero bueno No pasa nada Porque solo estás tan cansado Que no lo oigo Pero cuando es por la mañana Tempranito Que está amaneciendo En Nescox Tengo recuerdo De estar allí metido Y amaneciendo Y oyendo la llamada A la oración Que es precioso Hay muchos hoteles Se puede quedar uno Hay un palmeras precioso Está muy bonito Nescox para verlo Es pequeño Pero merece la pena Y pasearte por sus calles Yo me he paseado Tranquilamente por las calles Que son muy pequeñas De allí seguimos De allí seguimos la ruta Y llegamos a Agdis Que se escribe A-G-D-Z Agdis Se pronuncia ¿Y por qué me subrayas aquí Lo de la brujería? Es de lo que estabas hablando Antes del casco Vale Bueno pues en Agdis Yo Hay muchas cosas para ver ¿Vale? Hay una casba Abandonada ¿Qué es donde vamos? Una casba Es un pueblo Un pueblo abandonado ¿Vale? Vale Una especie de fortificación De pueblo Una casba Es una fortificación Un pueblo en forma de fortificación O de barro Suelen ser Abandonados ¿Vale? En Agdis Yo me metí por todo Por todo Por toda la casba Esa preciosa abandonada Y entonces me di cuenta Que los vinteres De las puertas Los vinteres son La parte de arriba De las puertas Y de la ventana Hacia la calle De todas las casas Cuando observé Me quedé mirando Y había Unos papelitos Pegados Con estiércol En la puerta En las puertas Arriba Y eran papeles Escritos con jena El hombre mayor Escribiendo con jena Dije yo ¿Y esto qué será? Bueno, pero no tuve toda la ocurrencia Que hacerle unas cuantas fotos Que por ahí las tengo Y se las pasé A tres imanes De distintas mezquitas De aquí de España Le pasé la foto A ver que me decían Bueno Si por poco me excomulgan Si es que existe eso ahí Porque Decían que eso era brujería Que saliera de ahí corriendo Que no le volviera a pasar Esas imágenes Que era un sacrilegio Que Bueno Lo que cada uno entiende De su religión Por eso que era brujería Brujería mala Me dijeron todos Que no era brujería buena En relación a lo que A quien vivía en esa casa Esas casas eran de judíos ¿Podría tener algo que ver El hecho de que ese pueblo Estuviera abandonado Con todo eso? Si Pues la gente piensa Que están los yin ¿Cómo le llaman a ellos? Los yin Allí en el mundo árabe Los yin No sé No sé Lo que sí sé Es que vivían judíos Y como ellos Ellos dicen que los judíos Son el máximo exponente De la brujería Eso me han comentado muchas veces Yo no creo en esto Ni en la brujería Ni en la religión Eso es cada uno Que quiera lo que quiera Yo no creo en nada de eso Ah, quédate a dormir Si tiene varado Bueno, si me he quedado a dormir Ningún problema Estoy vivo Pero bueno También digo mi casco Protección Hombre, eso te va a decir Dormiste con el casco Pues Lo mío El casco colocado Yo pensé que era protección Que lo que habían puesto Los dinteles de las puertas Era para proteger las casas Como se hacía antiguamente Que se ponían también Hay otras cosas Son las manos Estas de Fátima Que también Las manos Pero esto Concretamente Esto Lo pasé a tres diferentes Porque ya no quería Tenerlo bien claro Y en un principio Era Sí Para que no saliese Lo malo que había Dentro hacia afuera Supuestamente Porque Supuestamente Había algo malo De los judíos Claro, es que hay Formas de hacer Por creencia De que lo de fuera No entre dentro Y en este caso Es para lo que había dentro No salió afuera Porque eso Esa historieta De pegarla con estiércol También En fin Pero no hay pegamento No hay pegamento Bueno Yo también te digo Que yo no duermo allí Ni con casco de protección Claro Lo del casco Es un casco que está La gente normal Como yo Me dedica Sí Esta de muy miedosa Y luego está El otolito Sí Yo he ido a los cementerios A todos los sitios Pero vamos Sin casco Ni nada Este casco Es lo que digo Un casco pintado a mano De motos marín Con una guija Con una guija dibujada Que es un poco La broma Que he sacado Con ahí Os voy a enseñar A los que estáis por ahí El demonio Muy bonito Lo veis por ahí Mira Lo de la tele Ven, ven Lo voy a enseñar yo aquí A la tele Que me descubran un poco Los de tu cito Pero Que lo vamos a ir Para el otro sitio Vale Tengo aquí una pantallita Estupenda Mira Es un casco De motos marín Pintado a mano Que tiene una guija Por ahí pintada Dice que esto le protege A mí esto me da un miedo Me protege de los golpes De todo lo demás A mí no me protege nada Porque no existe De los golpes Te protege perfectamente ¿Vale? Porque De otra cosa no Porque al que quiera Las cadencias son libres Y el miedo Cada uno coge Todo lo que quiere Y es gratis Tengo que decirte Que si está pintado a mano Está pintado a mano Sí Tengo algunos más Ya voy a ir trayendo Alguna obra de arte De estas que tengo por ahí De los cascos pintados a mano ¿Te lo vuelvo a pasar? Sí, claro que sí A salvarlo estuviendo así Con el cuello Va a decir Esta noche dormido Cuando hay la condición No No Es que estoy girado Porque estoy hablando de ella Este te ve así un poco Y digo No, pero porque estoy Hablándole a ella Pero mira Me pongo de así Ya me filo menos Bien, bien No duermo con aire acondicionado Me quiero acostumbrar un poco Al calor Por si Regreso a un sitio Que pase mucho calor Ahora a finales de En fin No quiero adelantar Donde voy a ir Pero sí Seguramente Quiero ir más Quiero ir más Quiero ir más Senegali Entonces hay que pasar Por Mauritania Y pillé 50 grados En la época Se lo había 50 grados Y Mauritania Bueno ya no solo Ya os contaré Si Mauritania O el viaje que hice A Senegalia Mauritania Porque Mauritania Tiene tela Yo ayer estuve viendo Cabo Verde Sabes que estaba Frente a Senegal Y te quería preguntar Si habéis estado Me lo recomiendas Son unas islas Muy pequeñitas Que para verte Entre las islas Pues tienes que usar Un poco de transporte Y son muy secas Conté una vez No sé dónde lo conté Que ya fue aquí Conté una vez Que me llamó mucho la atención En Cabo Verde En la isla de Sal Isla de Sal Que había vacas Y aquellos desiertos Total En volcánico Y digo yo Pero que comen Las vacas Y sabéis Lo que estaban comiendo Que le echaban de comer A las vacas Los sacos De cemento usados ¿Qué? Sí señor El papel de los sacos De cemento usados Pero eso son vacas Ya muy perros Bueno eso estaban así Imagínate Pero mirad las de la India Que es de la que están Y todo el verde Que hay Que es una cosa curiosa Yo no sé Pero allí Pero lo de Lo de isla de la Sal Ahí en Cabo Verde Pero bueno Nos vamos Que nos hemos saltado Esto está en África En frente de Senegal La isla en frente de Senegal Pero no me dio ¿Pertones a alguien He avisado? No, no, no Isla de Cabo Verde Es una nación Cabo Verde Todas las islas Son una nación Que hay una reivindicación De la isla de Cabo Verde Reivindican Cabo Verde El Azor Canarias Y no sé qué islas más ¿Los portugueses? No, no, no Que quieren ser una nación Hay una gente Que reivindica Esa isla Ser una nación Pero bueno Nos vamos de una cosa a otra Bueno, pero Mira lo que acabo de aprender Sí, nos hemos quedado En Ardis Con el tema De la brujería Bueno, lo de este señor Que escribe los papelitos Esos papelitos No son solo esa brujería Que estoy diciendo La gente va Le solicita Oye Que tengo mal de amores Porque el amor Es importantísimo Que no me quiere Fulanito Menganito Y le escribe un papelito Para hacer un sortilegio Que tal Y este señor mayor Le escribía esos sortilegios También escribiría para esto O hay otra gente Que lo hay visto En el mercado Vendiendo Por ahí tengo fotos Vídeos de ellos No tengo Pero fotos Sí vendiendo Pues allí Diversos artilugios Desde huevos De avestruz Plumas Serpientes Entonces también Un sortilegio Para otro tipo de brujería Pero estos De los Yo voy protegido Desde la semana pasada Estábamos pendientes De saber que hacía ese hombre Ese señor mayor Con la pluma Y lo que está haciendo es Pues lo que aquí conocemos Como hechizos Exactamente Hechizos Era con un No era con una pluma Era con un trozo de madera Pero es que Fíjate Si se hacen hechizos Que también A mí me gusta ver Muchos documentales Y vi uno En el cual Tenían que Estaban haciendo trabajos No construyendo Y fíjate Que no funcionaba La sierra mecánica Se le rompe La sierra Pero aquellos Que hace Se lo llevan Al chamán A que le haga Una brujería Para que le funcione La sierra mecánica ¿Sabes? Sí Pero al chamán Había que pagarle Con unos básicos De alcohol A ver Es que si no No entra en trance Igual gasolina Era para la sierra A mí se ha equivocado Este hombre Le daban dirhan A este hombre mayor Le daban dirhan Salva No sé por dónde vamos Pues no hemos quedado En el discolo De la brujería Y en la caspa Esa que está preciosa Perderos Meteros a esas calles Meteros Que no os de miedo A estas chorradas Para mí De brujería O no brujería Como hemos dicho Depende de la creencia De cada uno Cada uno Yo no Yo tengo un poquito De cosita Con esas cosas Me quedo fuera Te espero Y luego pues No, pero la gente A veces no se dan cuenta De esos detalles Que hay por ahí arriba Pero bueno Que merece la pena Visitar todas esas capas De Ardis Y en la zona de Ardis Es preciosa Hay sitios para dormir Espectaculares Pero espectaculares ¿Vale? Antes de llegar a Ardis Hay una pequeña caspa También Que tiene encima Una fortificación Y están Han hecho unos grafitis Preciosos Fue un concurso De grafitis ¿Vale? No es que estén mal hecho O que estén ensuciando Como hay gente Que yo creo que ensucia Más que arte Aunque hay una parte De arte que me encanta Pues allí merece la pena Pero está justo Antes de llegar Justo de llegar Antes de llegar a Ardis ¿Vale? Que si no me equivoco A ver si encuentro el nombre Está buscando en el mapa El mapa de papel De esos de toda la vida Como digo Que él va con su mapita Sí En la Casa Batamagucán ¿Vale? Que ahí está el Chez Yacob Que es un hotel Que me encanta Con un nombre Graciosísimo ¿Vale? Mirad Os traje esto Ayer enseñé esto Que digo Yo lo voy a relacionar Con la brujería Pero esto es un tintero ¿Vale? Un tintero con lo que se escribe Aquí se ponen colores Hay con muchos agujeritos ¿Vale? Este es pequeño Tengo más grandes ¿Pero bonito? Sí, bueno Tengo preciosidades Esto es una copia Aunque es antiguo Pero no es de los originales De hace tantísimos años Pero tengo algunos antiguos Se le echaban tinte Con una pluma Y pintaban Pues hacían réplicas Copias de los textos sagrados Del Corán De cada uno ¿Vale? Y lo he relacionado un poco Lo del tintero Lo relacioné Con el tema De la brujería Del hombre con el pincel Por eso he traído El tintero Que digo Lo tengo por aquí No he contado Lo del tintero ¿Vale? Me parece bonito el tintero Son típicos Sobre todo de Fez Porque Fez Es una de las ciudades sagradas Donde se copiaban En fin Muy típicos de Fez Y hay verdaderas obras de arte Lo he dicho Nos volvemos a Arti Por allí hay cosas impresionantes Para ver Lo de la casva esa Esto que os he contado Que hay un montón de graffiti Encima de la casva esa Que os he dicho Tamorgan ¿Vale? Merece la pena Lo de Actis ¿Vale? De allí También Otro día seguiremos Para otro sitio Aunque O llevaré por otro sitio Porque está muy chulo ¿Vale? De allí nos dirigimos A Warsarsat ¿Vale? Famosa y afamada Warsarsat ¿Vale? O Warsarsat En Warsarsat ¿Vale? ¿Qué pasa en Warsarsat? Es la cuna del cine ¿Vale? En Marruecos Y en casi En el mundo a día de hoy Casi ¿No? Estos días de atrás Hace muy poquito Estaban grabando Gladiator 2 ¿Vale? ¿Y 3? Sí Gladiator 2 están grabando Ahora mismo Y aunque hay un poco de Como hay un poco de huelga En el tema del ¿Están grabando en Warsarsat? Sí Sí, sí, sí Están haciendo lo mismo En Warsarsat Sí, sí, sí Ya se hizo una gran parte De la 1 Hay un montón de cosas De allí De Atit Benadou Se están grabando Y ahora es la cuna del cine Merece la pena ir a Warsarsat Yo en Warsarsat Me encanta ir a comer tangía ¿Qué es la tangía? Es la tangía Es una comida típica De los solteros Que hacían en Marrakech ¿Vale? Lo dejaban en el fuego De la gente que está metida En los jamán Los jamán son los baños Tradicionales marroquí ¿Vale? Yo hablaré Porque es curioso Porque hay horarios para mujeres Horarios para hombres O dos puertas diferenciadas Para hombres y para mujeres Bueno, pues esta gente Dejaba la jarra Con la comida Cuando se iba a comer En el jamán En el fuego del jamán Y el del jamán El que estaba encargado del fuego Se encargaba de ir moviéndoselo Y cuando regresaban De trabajar Cogía su Su ollita de barro ¿Vale? Y se comía la tangía ¿Vale? Pues yo en Warsarsat Voy a un sitio Que antes no era nada turístico Y sigue sincero Pero bueno Pero era curioso Porque cada vez que iba Me encontraba famosos Llegaban con unos cochazos Gente de actores Allí a comer Pero que es una cosa de allí Que no es Porque sería No sería muy famoso Pero sería un sitio muy rico Donde comer Bueno, la comida está buenísima Pues yo voy a comer tangía Y vianda De... Bueno, es como ternera Con unos orejones Así grandísimos Dulce y salado Con muchas especies No, no Más todavía Yo lo recomiendo Es que el dulce y el salado A mí me gusta A mí también me gusta A mí también me gusta Entonces es que al final Bueno, pues la pastela En Marruecos Impresionante Otros días contaré también Cómo se hace por allí Donde se come La pastela 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 Esa vez que come suena La pastela de aquí Te hace cemento La pastela La pastela No es lo mismo Oye, tú mucho hablar aquí De lo que se come por allí Pero todavía no he visto Que traigas nada Ah, no, no Venga aquí No encarar nada Que me he perdido el té Que el otro día Que tomamos té Y no te puedes ni imaginar Lo bueno que estaba Sí, sí Pero como está diciendo Que se va a Senegal Puede traer unos pastelicos De allí Porque eso aguanta En Senegal En Senegal En Senegal También comí alguna vez Sobao Sí, yo lo contaremos Bueno, bueno Sobao 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 de mi tierra Como en mi tierra Se llama a la muna Que hay aquí En poco madurita Se le llama Sobao No, pues yo en Senegal Hice un vídeo por ahí Sobao bajo el Baobá Porque fue así Me comí un Sobao Debajo del Baobá Bueno, estábamos Estamos en Guarçarsat Lo de la tangía Lo de la vianda Que se come por allí Y si queréis A dormir a un sitio espectacular Hay un hotel Que se llama Darchama ¿Vale? Riyad Darchama Ahora tiene otra parte Han hecho otro hotel Enfrente nuevo Espectacular La comida El hotel El servicio Merece la pena Ir a Darchama ¿Eh? La comida Mezclan un poco De la comida occidental Con la comida marroquí Buah Impresionante Lo de Darchama Digo Por si queréis Un poco más Diferente Porque lo que he contado antes Es una comida más tradicional Más Esto A ver si vas a un lugar Es para también Robar lo tradicional Sí Pues mira Cerca de Esto no está en el Esto es como una Como un barrio A la afuera de Guarçarsat ¿Vale? Y en ese barrio Darchama Por allí cerca Si te sube un poquito A la montaña Que nadie va Porque es hiper desconocido Pero yo puse un vídeo Hay un cementerio de judíos Todas las tumbas Son blancas ¿Vale? Un cuadrado blanco Con un agujerito Por un lado Esto lo digo Porque en algunos sitios Voy a mostrar los vídeos De los moravitos Que tienen todo Un agujerito Por el lado Porque son judíos Para echarle Ofrendas presentes Agua Trigo Le echan un montón de cosas Pues aquello me hace la pena Y a verlo Y está súper bien conservado Porque Marruecos Tiene un parentesco antiguo Muy importante Con los judíos ¿Vale? Y suelen cuidarlos muy bien Cerca de Darchama Y hay un moravito También Son dos moravitos juntos Cerca de Darchama Espectaculares Muy, muy bonito Lo que hay allí Cerca de Darchama Tengo una chuleta Porque parece que no Pero voy haciéndome chuleta ¿Vale? Como para tener Y aún así La miras poco Me parece a mí Sí, porque lo tengo todo En la cabeza Mira, en WhatsApp Como un buen fotógrafo Fíjate, claro Sí, bueno La memoria fotográfica Pero yo no tengo Tanta memoria Para cosas fotográficas Pero sí para vivencias Hombre Para vivencias Al final sí es lo que me voy a llevar A la tumba No me voy a llevar Ni el casco Ni la moto Algunos días Hablaremos de eso De las vivencias Que se quedan en la retina Claro Son las mejores Y de la tumba Lo que queráis Yo no tengo problema Y de no vivir los viajes A través de la fotografía Que está muy bien Que tú eres fotógrafo Y yo también ¿Cuál es la mejor foto? La que nunca hace Y se queda en tu memoria Yo estoy hinchazito Soy fotógrafo Y hago fotografía Cada vez que viajo A mí me pasa con la cámara de vídeo Yo quiero grabarlo todo Hacer reportaje Y luego me doy cuenta Que he visto el viaje A través de una cámara de vídeo Y me da rabia Y luego Te lo has perdido en el momento Yo Mi vivencia ya he visto Que me paro Hablo No me entetengo Vuelvo a pasar por los sitios Una y otra vez Porque siempre descubro algo nuevo No tengo problema ¿Vamos terminando? Sí, bueno ya Lo vamos a dejar aquí Porque si no Otro día vamos a seguir Lo que he dicho Os voy a contar una última cosa De Guasasat Hay una plaza En la plaza central del pueblo Que hay unos coches De juguete Para que los niños se monten Y cada vez que voy Han ido avanzando los coches Primero han de lata De hierro Precioso, antiguo Para mí precioso La gente No, que es que te gusta lo viejo Como el mosquito Como el mosquito Que estás poniendo a parida Más huecos Porque enseñas cosas viejas Y cosas No, es que me encantan Pero sí que yo no tengo problema Pues han ido avanzando Ahora son hiperluminosos A ver si pongo algún vídeo De las lucecitas De los coches allí Son futuristas Totalmente futuristas La gente va allí Me encanta Es la vida Es la vida De casi todos los pueblos En la plaza Al atardecer Como hacéis muchas veces calor Pues toda la gente sale a la plaza Y yo me encanta estar allí Observando los niños Las mamis Los papis jugando Me encantan Y Guasasat Te aporta una de esas Que es muy buena Que es esa plaza Bueno, lo dejamos aquí Si no continuaremos Porque de aquí vamos a seguir A otro sitio Desde luego eso No es solo viajar O sea, es conocer Los lugares A los que vas No solo ir a donde Bueno, pues Sota Caballorrey Lo más conocido O lo más turístico De cada lugar Sino que lo que haces es Impregnarte bien De cada uno De los lugares Mira, cerca de Guasasat Hay un sitio muy turístico Que está en toda la guía Y en todos los sitios Que a ti ven a tú Y no he hablado Solo he dicho Que grabaron Ahí un poco de Hay un trozo De gladieto La primera Pero no he hablado Porque no voy Bueno, me quedo Con que están grabando La dos Que no lo sabía Sí, sí, sí No lo has avanzado tú Bueno Salva Hotelito Aventura Todo esto que estamos contando Porque vamos muy así Muy a lo loco Lo van a poder seguir Si quieren A través de tus redes sociales Para ir apuntando Esos sitios recomendados Esos lugares donde comer Donde pararte y saludar Qué lugares visitar No tener miedo De según qué lugares Entrar La brujería Así veis el papelito Ahí con el estiércol Que ya nos ha contado Qué significa Así que todo eso Al dedillo Lo podemos volver a escuchar Sí, normalmente Todas estas entrevistas Las cuelgo luego en YouTube El directo que hemos hecho Lo cuelgo en YouTube Pero si no A través también voy poniendo Trocitos pequeños En todas mis redes sociales Voy poniendo trocitos pequeños De todas estas situaciones Y que me pregunte la gente Y que no hay ningún problema Bueno Y otra de las cosas Que tenemos buenísimas Es hacer esos viajes Con Que no olvidemos Que vas en moto Sí Es que la moto te otorga A meterte a estos sitios Todas las motos de marín Que voy cogiendo Por ahí Que voy sacando Todas esas motos Sin moto no sería posible Sí Cuando cuente el de Senegal Os contaré que hay que irse A una Suzuki Aunque parezca una Suzuki Y no es porque seas marín Yo digo Suzuki Pero hay que irse a una japonesa Y eso lo contaré Porque aquello tiene tela Y os contaré los detalles De la gasolina O estiércol con alcohol Perdón Ya os contaré Madre mía Que de cosas estamos Aprendiendo O estamos Sabiendo Después de un viaje Con Otorito Aventura Y esa moto Maravillosa Que llevas siempre De motos marín Bueno y el casco Que te cuento Un casco Yo he flipado Protección por dos lados Casco Mira hoy ha traído gafas Guantes de Rainer Las gafas Que también son de una marca italiana Muy buena Que se llama Riete Los guantes de Rainer Que son de Elche Que la gente no entiende Que hay una empresa Que se dedica A hacer ropa de moto De Elche Es Rainer Sport Y este hombre Sí Me ayuda No es que me dé dinero Me deja los guantes Los pruebo Los castigo Su ropa La castigo hasta la sociedad Igual que las motos de marín Que las reviento Y no revientan Porque son buenas Al final Todas las motos que he cogido De todas las marcas que tienen No me ha fallado ninguna O las compro tal Pero la ropa Y ahí va No le pasa absolutamente nada Al final Es un poco también de prueba De lo que le hago Totalmente No seguir viendo por la calle Suzuki Adres Y RF Todavía De 49 Pero escucha De cuando yo tenía 16 años Y siguen dando Bueno Es que mi RF Ha durado Es que Suzuki tiene Todo lo que hacen los japoneses Hay una cultura ahí Que un día también lo contaré Si queréis Porque me llama mucho la atención La cultura japonesa En relación a la duración De los materiales Vale Ellos tienen ese concepto Pero igual que te dejan Un espejo 40 años En la moto El mismo espejo Pero porque ha funcionado Para que lo cambian Pues Suzuki hace eso Y no es que son muy feas Las Suzuki No Son muy buenas Olvidaros Que a veces lo de feo Guapo Bonito Cuando estás viajando por ahí Ya me lo contaréis Si se te rompe la moto Pero también no se me rompe Nunca Y luego es verdad Que todo el mundo sabe tocarlas Cualquier mecánico Yo no Yo tampoco Pero es fácil Cualquier mecánico No pero es que la gente Se hace aficionada A la mecánica Chicos Cortamos Fuera Todo el mundo a la calle Venga Todos a la calle Nos vamos al restaurante Matola Así que Lo que vamos a hacer Es a pasar De una gastronomía A otra Se entrelazan A la gastronomía de aquí Que bueno Pues es un placer Como siempre Salvador Otorito Aventura Ahí la podéis seguir Por redes Para seguir Bueno pues todas estas aventuras Que estás viviendo Y que bueno Estas cosas muy chulas Y nos cuentas cosas muy interesantes Eso sí Siempre de la mano De Motos Marín Hasta luego Hasta luego Adiós Adiós Que me quedo estuneando Muy bien Ahí se peña la chiquilla De todo el directo Pero ahí dice Igual que yo Yo no me corto un pelo Si yo no me corto un pelo Tengo por ahí Vídeos Misionando Me bebo un vaso Y me otres A ver qué hago Bueno Que os enseño por aquí A Rosa de nuevo A los que estáis por ahí Vale Gracias por estar Adiós Gracias Hasta el jueves que viene El jueves Otro directo A ver si un día o hago Alguno Que no sea en la radio Que os pueda contestar Porque es que si no No podemos estar contestando A todo lo que escribís Por ahí Bueno lo dicho Que muchísimas gracias a todos Por estar por ahí Y os seguiré contando Cosas diferentes Y curiosas Y llamativas Hasta luego Adiós